Cuando recibas esta carta sin razón, ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des enrecibida por traición, te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla. Y que conste en esta carta que acabamos de un salón. No me escribiste y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste y mataron mis amores en silencio que le pise. A ver si a esta sí le das contestación. Y a ti quedas como amigo, que te vuelvo como amigo. Su atentísimo y atento y seguro servidor.